Hay ciertos puntos estratégicos en todo el mundo donde los canales cumplen un objetivo muy importante, ahorrar miles de kilómetros en el transporte de mercancías y también de pasajeros. Por ejemplo, el canal del Suez está ubicado en Egipto y conecta a las economías asiáticas con las europeas. Este canal evita que los barcos tengan que bordear todo el continente africano, reduciendo de esta forma la distancia en al menos 8.000 kilómetros dependiendo del origen y del destino. En 2021 transitaron por este canal un poco más de 20.000 buques, es decir, 54 al día en promedio, lo cual representa el 12% del comercio mundial. De manera que los canales navegables son vitales para el desarrollo de la economía mundial. Por su parte, en el continente americano hay tres lugares que desde hace siglos se consideraron para construir un canal. Uno es el de Tehuantepec en México, el cual ya se está construyendo pero no es un canal marítimo sino multimodal que incluye carreteras, vías, pérreas y puertos. Otro punto es el de Panamá. Este ya lleva más de 100 años funcionando. Y otro es el de Nicaragua. En este último punto se ha intentado llevar a cabo decenas de veces pero nunca se llegó a construir. Aunque hay recientes indicios que llevan a pensar que finalmente se pueda llevar a cabo. De modo que las preguntas son ¿por qué Estados Unidos cambió la decisión de construir el canal por Nicaragua y finalmente eligió a Panamá? ¿Por qué un canal por Nicaragua no tiene sentido económico pero porque sí tiene sentido geopolítico para China en los próximos años? A principios del siglo XX, Estados Unidos era una potencia marítima en ascenso y construir un canal en Centroamérica era fundamental para defender sus costas en el Atlántico y en el Pacífico. Por eso en el año 1900 el Congreso estadounidense aprobó un canal en Nicaragua. Pero fueron los volcanes activos y la actividad sísmica de este país las razones que llevaron a Estados Unidos a elegir a Panamá como lugar para construir el canal. Panamá en esa época no era un país independiente como en la actualidad. Todavía hacía parte de Colombia. De forma que Estados Unidos ayudó a Panamá a separarse de Colombia. Luego el país norteamericano compró los derechos de propiedad del canal a una empresa francesa en quiebra que ya había iniciado la construcción. Y finalmente en 1914 se inauguró el canal de Panamá. En 1922 Estados Unidos indemnizó con 25 millones de dólares a Colombia por la pérdida de Panamá. Desde hace más de 20 años Panamá es dueño absoluto del canal y en la actualidad es uno de los países más prósperos de la región. Gracias en parte al dinamismo económico que genera el canal. Entonces de la misma forma Nicaragua espera que un canal interoceánico en su territorio saque al país de la pobreza. Precisamente en 2014 el gobierno de Nicaragua anunció la construcción del canal por parte de un empresario chino. Dueño de la empresa HKND. El canal costaría unos 50 mil millones de dólares, es decir, tres veces más que el PIB de Nicaragua de 15 mil millones de dólares. Generaría al menos 50 mil puestos de trabajo. De ahí las expectativas que generaba el proyecto entre los nicaragüenses. Sin embargo, a pesar de las grandes promesas de desarrollo que traería el proyecto, este debía estar terminado para 2019 pero nunca se construyó. El principal argumento de la empresa china para construir el canal era que el canal de Panamá no fue construido muy ancho. De manera que los buques portacontenedores más grandes no podían pasar. Así que un nuevo canal más amplio y moderno en Nicaragua era la solución. Pero la empresa china nunca presentó cómo planearía recaudar la cantidad de dinero necesaria para construirlo. Y como si fuera poco, el dueño de la empresa perdió el 80% de su patrimonio en la caída de la bolsa china de 2015. Justo dos años después de que se comprometiera a construir el canal. Pero esta no es la única razón por la cual no se comenzó el proyecto. La otra es que es posible que no tuviera viabilidad financiera. Resulta que en 2013, cuando se llegó a un acuerdo entre Nicaragua y la empresa china, se preveía que el canal de Panamá no sería lo suficientemente grande como para soportar el crecimiento del comercio mundial y el paso de los buques más grandes. Sin embargo, el canal de Panamá inició un proyecto de expansión propio que concluyó en 2016 y que duplica la capacidad del canal. Antes de la ampliación, podía permitir el paso de buques con capacidad de llevar 5.000 contenedores de 20 pies. Luego de la ampliación, permite buques de 13.000 contenedores. Pero el canal de Panamá, incluso ampliado, no puede recibir a los buques mayores de 18.000 contenedores. Y el proyecto del canal de Nicaragua sí. El punto es que este tipo de buques solo representa el 10% del comercio mundial y no todos tienen la ruta de Panamá. De manera que no es que exista excesiva demanda para un canal de las dimensiones que quiere hacer Nicaragua. Y dado el coste del proyecto de mínimo 50.000 millones de dólares, las tarifas o peajes que tendría que cobrar serían mucho más costosas que las de Panamá para poder ser rentable. Eso decía el jefe de prensa de Mares, la mayor empresa de transporte de contenedores del mundo, respecto a la idea de otro canal en Centroamérica. No es algo para lo que tenemos demanda y no somos capaces en este momento de decir si lo utilizaremos. Puede que su precio sea tan elevado que no lo utilicemos. Por otro lado, la mayoría de puertos en Estados Unidos no podrían acoger a los buques de mayor tamaño a los que aspira el canal de Nicaragua. Los puertos estadounidenses necesitarían una inversión muy alta para prepararse para este tipo de buques. Adicionalmente, no es que un canal en Nicaragua esté muy lejos del de Panamá. Es decir, no se traduciría en una gran diferencia en distancia si un barco decide cruzar por el de Nicaragua en lugar del de Panamá. O sea que el único factor diferencial del de Nicaragua sería su magnitud. A no ser de que el comercio mundial crezca tanto en las próximas décadas que sature el de Panamá. De tal forma que será difícil que los inversionistas de un proyecto tan costoso y que además implica expropiar a decenas de miles de agricultores obtengan los beneficios esperados. Sin embargo, existe la posibilidad de que este proyecto no tenga un objetivo comercial y económico, sino un objetivo político por parte de China. Es decir, si el proyecto estuviera respaldado por el gobierno chino, entonces poco importaría si es rentable o no, pues su finalidad sería cumplir más un rol geopolítico. En 2014, el gobierno chino dijo que no estaba involucrado en el proyecto, pero el mundo ha cambiado mucho desde esa época. Pensemos que en 2014 Obama era el presidente de Estados Unidos y China no se mostraba tan ambicioso en cuanto a su influencia en la geopolítica mundial. La relación entre ambos países era menos conflictiva, pero ahora que China quiere tomar el lugar de primera superpotencia mundial o por lo menos compartir el puesto con Estados Unidos, el proyecto del canal de Nicaragua puede tener mucho sentido para China. En términos geopolíticos, el poder marítimo es de gran importancia porque permite acceder a materias primas y a los mercados del mundo fácilmente. Hoy en día, como se pudo ver en el conflicto de Rusia y Ucrania, las guerras se trasladan al campo económico y comercial. Y aunque Estados Unidos ya no administre el canal de Panamá, hay una cláusula que permite a Estados Unidos retomar el control del canal en caso de un estado de emergencia o de guerra. Por tanto, un canal en Nicaragua controlado por China garantizaría no solo un paso de la navegación china que conecte el Atlántico con el Pacífico, sino que también podría tener un uso militar. Así pues, ya sea por ambición o por necesidad de desafiar a Estados Unidos en esta parte del mundo, la resurrección del proyecto del canal de Nicaragua se puede dar en cualquier momento. De hecho, en diciembre de 2021, Nicaragua rompió relaciones con Taiwán, nación que está en conflicto con China. Y al mismo tiempo, Nicaragua reestableció las relaciones con China. Por lo tanto, China hará todo lo posible mediante proyectos y préstamos para mantener a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua y así aumentar su influencia en Centroamérica y evitar que Nicaragua tenga relaciones de nuevo con Taiwán. Además, el empresario chino que iba a construir el canal en 2014 reapareció felicitando a Daniel Ortega por ganar la presidencia en 2021. Entonces, es probable que el proyecto reviva y, a pesar de que no tenga aparente rentabilidad financiera, sí puede ser muy atractivo para China desde el punto de vista geopolítico. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.